Las razones por las que Octavio Ocaña decidió huir de la policía Luego de la conmocionante noticia del deceso del actor, donde ocurrió una persecución al momento de no quererse detener, una revista de espectáculos informó conocer los motivos que lo llevarían a escapar de los oficiales. Es así que de acuerdo a TV Notas, Ocaña habría tenido miedo a manchar la trayectoria artística que construyó a su temprana edad, pues quería evitarse armar un escándalo y ser detenido. Esto supuestamente ya que una persona cercana al actor reveló que éste se encontraba temeroso de que su nombre fuese recordado como un delincuente, siendo ese el momento en el que huiría. Posteriormente, el mismo testimonio reveló que una compañía de Ocaña le dijo que el arma que tenía provenía de su guantera, la cual sacó al momento de verse acorralado por la policía, posiblemente por no saber qué hacer en el momento y no pensar con la mente fría, lo que desencadenó el lamentable momento. También, cabe mencionar que portar dicha arma, posiblemente fuera la razón de no querer ser visto como un hombre malo. Cuéntanos, ¿crees que dichas declaraciones sean verídicas? Haznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!